Vámonos a Plaza Mundo y sintámonos como en casa. Una tarde llena de música, diversión y muchos premios. Tu cita este miércoles 28 de marzo desde las 2.30 de la tarde en Plaza Central de Plaza Mundo. Lari, Sonia, Eduard y El Viejo tienen preparado para vos una experiencia sin comparación. No te la podés perder. Te invita la revista juvenil de los salvadoreños. El Sótano. El Sótano. Lunes a viernes, 3.30 de la tarde. Canal 21, tome el control.